Hola que tal amigos como están yo soy Reeder Hoy vamos a presentar un nuevo tutorial titulado Amargo a Dios de Inspector Y si quieren aprender más canciones como esta Ya saben aquí les dejamos el link de la mejor aplicación de piano que es Flowkick Es hora de abrir los dedos 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 Es hora de abrir los dedos